Hola Sagitario, soy Maya Luna y esta es tu lectura del 6 al 12 de septiembre. Vamos a ver Sagitario, que tienen que decir las cartas para ti y como siempre voy a comenzar tu lectura con los aspectos generales para ver cuál va a ser ese acontecimiento o la energía que con mayor fuerza se va a manifestar para ti en los próximos días. Y luego me voy a enfocar en temas más específicos como el dinero, el trabajo y por supuesto también en asuntos del amor. Comienzo entonces Sagitario con tu lectura, veamos, tienen que decir las cartas para ti en líneas generales. Ok, bueno veo que próximamente esto, la carta de la fuerza te dice espera un poquito, no te me desesperes, no quieras forzar las cosas, no te quieras, mira, forzar algo con una persona que no es. Aquí la carta de la fuerza te dice que hay una espera, hay una paciencia, hay una perseverancia, quizás si esto viene ya desde hace mucho rato, que va a ser recompensada. Aquí veo un triunfo importante en el amor, tanto para las parejas como para los solteros. Veo que puedes estar conectando y fíjate que si tú tienes tiempo escuchando mis lecturas Sagitario, sabes que yo no soy muy de hablar de alma gemela, del amor de mi vida, yo simplemente te hablo de conexiones que en ese momento pueden estar disponibles y que en el tiempo se podrían mantener. En este caso sí te digo que si veo una conexión como de alguien que está como predestinado para ti, alguien con quien vas a hacer una conexión importante, vas a hacer clic casi que a primera vista como dicen por allí, pero veo que puedes estar consolidando una relación y esta puede ser la persona, si no es la persona tú vas a sentir que no sé, es como tu espejo, como tu alma gemela, como que tienen muchísimas cosas en común, vas a sentirte de verdad bastante afortunado con esta nueva etapa y esta nueva relación que estás por iniciar en caso de que estés soltero. Si tienes pareja se trata de un triunfo, hay como una victoria y también me habla de una cita, un encuentro o una situación en la que se habla de compromisos o queda, esto se sugiere llevar la relación a otro nivel, quizá no con palabras tal cual, porque creo que esta persona es más de hechos, como que no expresa mucho, pero sus acciones te van a demostrar que esa relación va en buena dirección y que va en vías de consolidarse. En líneas generales Sagitario para ti se trata de consolidación y una etapa en la que vas a disfrutar muchísimo del amor y del romance, la carta de la fuerza te dice no te desesperes, porque muchos de ustedes pueden estar allí como empeñados en una persona o en una situación que no va, esto sencillamente va a fluir para ti y tú te vas a dar cuenta porque lo vas a comenzar a disfrutar casi que desde el día uno. Bueno, ok, Sagitario, vamos a pasar ahora al tema económico y laboral, vamos a ver qué tienen que decir las cartas para ti en este sentido, veamos. Ok, aquí hay un asunto que te preocupa mucho Sagitario y esto tiene que ver a lo mejor una ausencia de respuesta, no te han dado como, no sé, como que te cuesta, hay algo que te ha costado mucho conseguirlo, la carta del 9 de espadas me habla de muchas preocupaciones, sobre todo en horas de la noche, esto hasta el sueño te puede estar alterando, hay como cierto grado de ansiedad en el que muchos de ustedes pueden estar cayendo y esto es por una respuesta, por un asunto que tiene que ver quizá con documentos, hay como una solicitud en la que no terminan de darte respuesta, pero déjame decirte que aquí llega una respuesta bastante positiva, quizá no tal como tú lo estás imaginando, del sitio, de con esas personas voy a trabajar, este es el cargo que voy a ocupar, pero sí te digo que viene ahora una situación en la que van a mejorar bastante tus condiciones laborales y también algo que tiene que ver con el extranjero, veo que hay algo como un documento, un permiso que se te otorga y a partir de allí es como si mejorara tu estatus, sobre todo si estás trabajando en otras tierras diferentes a tu tierra natal, pues la carta de la sacerdotisa te dice que debes de tener mucha prudencia con las inversiones que haces, sobre todo si estás firmando un contrato, si estás empezando algo y tiene que ver con firmas, documentos, que revises muy bien, no por nada malo, sino porque es importante que revises cuáles son las condiciones y sepas si de verdad estás dispuesto a atarte a este tipo de compromiso y bajo qué circunstancias. Aquí veo una situación que se resuelve, algo que te tiene muy preocupado Sagitario, para algunos como les dije se tratará de un documento, no sé, desequilibrio en la parte económica, pero esto va a mejorar muchísimo, pero tienes que tener un poquito de paciencia porque tú a veces te desesperas y por supuesto como buen Sagitariano, si tú no consigues esa solución tú quieres salir a buscarla, pero aquí la carta de la sacerdotisa te dice no necesariamente que te quedes paralizado, pero sí que tienes que entrar un poquito en calma porque esto se va a solucionar y se va a solucionar por una llamada o una noticia que recibes o para muchos se trata de una noticia que van a recibir del extranjero, a partir de allí sientes que muchos caminos se comienzan a abrir o otra persona, alguien que está en otro lugar, allí comienza como esa lucecita que tú has estado esperando, así que tranquilo que ese miedo que tú tienes de que suceda lo peor, eso no va a suceder, aquí las cosas se van a solucionar Sagitario y tú vas a volver a ser ese signo de fuego que a las personas les gusta tener cerca por ese optimismo que irradian, vamos a ver ahora Sagitario, vamos a pasar al tema del amor, veamos que tienen que decir las cartas para ti y aprovecho para invitarte a que escuches tu horóscopo especial del amor del mes de septiembre, si aún no lo has escuchado, acá en la cajita de descripciones te voy a dejar el enlace para que vayas directo a escuchar el de tu signo, el de tu signo ascendente si así lo deseas, ok, voy con las personas que tienen pareja para luego enfocarme en los solteros, vamos a ver Sagitario con pareja, ¿qué dicen las cartas para ustedes? aquí veo una reconciliación para las parejas, sobre todo esas que, bueno, si hablo de reconciliación para las parejas es porque muchos han pasado como por ciertas discusiones o en los próximos días el ambiente puede estar así como un poquito tenso, hay como un tema allí que van a tocar y esto puede mover fibra, si al principio tu pareja no lo voy a aceptar, no me parece bien, se muestra allí como un poquito intransigente y también tú, sabes que tú ese carácter tuyo, no sé, cuando te las traes, te las traes, pero la carta del caballo de copas me habla de un entendimiento, hay uno de los dos que no necesariamente da su brazo a torcer, pero si encuentran ese punto de equilibrio, la otra persona es como si colocara sus intereses momentáneamente a un lado y pensara más en lo que te hace feliz en tus prioridades, por eso te hablo de ese punto de equilibrio, porque veo que hay un gran entendimiento, aquí también hay como una invitación, hay una propuesta, comienzan a darle forma, por ahora esto no se va a consolidar, pero comienzan a ver un escenario, comienzan a darle forma a un plan quizá de casarse más adelante, de renovar votos, de hacer un viaje, de no sé, algo que implica mayor compromiso, como una vinculación más íntima, más bonita entre ustedes, comienzan a darle forma a eso que más adelante se va a consolidar, aquí también veo el 9 de bastos, que esas palabras o esos planes, esto viene como un bálsamo después de ciertas dudas, cierto escenario en el que sentías que tu relación se estaba como tambaleando, pero eso también va a mejorar muchísimo, veo que muchas cosas se comienzan a solucionar en tu vida, Sagitario, y eso me encanta, porque eso quiere decir que vuelves a ser el alma, como dicen en mi país, el alma de la fiesta, ok, voy ahora con los solteros, vamos a ver Sagitario, que dicen las cartas para los solteros, de este signo de sol o ascendente, ok, Sagitario, fíjate, aquí veo que vas a recibir noticias, hay una persona que puede estar acercándose, es una persona joven que no sé, te contacta a través de las redes, hay como una iniciativa, veo como muchas conversaciones, invitaciones, pero te siento allí como con un poquito de dudas, hay muchas oportunidades de iniciar algo nuevo, de conocer personas jóvenes, personas totalmente diferentes, y la carta del 2 de espadas te dice que no tengas miedo al compromiso, tú sencillamente puedes aceptar a esta persona en tu vida, pueden comenzar a salir, pueden conocerse, y si bueno, si no sientes que hay esa química, sencillamente puedes ir a tu ritmo, no necesariamente Sagitario, tienes que tener allí como, pero no quiero avanzar, porque no me siento preparado, no, 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 aquí yo veo que las cosas van a fluir, no tienes por qué tener miedo al compromiso, porque sencillamente aquí las cosas se van a dar, aquí veo y te lo digo porque puedes tener ciertas dudas en lo que está por venir, en iniciar una nueva relación, y la carta del 2 de espadas te dice, no, es que sencillamente lo que ha de ser será lo que de verdad se va a quedar en tu vida, o lo que estás por vivir, va a llegar sin mucho esfuerzo, sin tu apresurarte, sin precipitar nada, así que tranquilo que aquí las cosas sencillamente van a caer por su propio peso, aquí también veo que inicias una nueva etapa, una etapa como te decía al principio bastante bonita, donde veo que florece algo que en el pasado no floreció, a lo mejor algo que tiene que ver más con consolidación, pero para esto tú tienes que dejar un amor en el pasado, una etapa en el pasado, y esto, en la medida en que tú definitivamente cierres ese capítulo, que tú sabes que ya es momento Sagitario que tienes que cerrar, en esa misma medida tú le vas a estar abriendo las puertas a lo nuevo que está por llegar para ti, recuerda lo que te decía al principio, que veo muchas energías de estabilidad, pero para eso hay que tener un poquito de paciencia, y te lo decía por acá con esta carta de la fuerza, y la carta de la fuerza también te invita a que tomes las decisiones que tienes que tomar, que no tengas miedo de soltar lo que tengas que soltar, porque eso sencillamente te está ocupando espacio, te está absorbiendo energía, es como un vampiro energético que tú tienes allí del pasado, y ya sencillamente esto se termina, tú comienzas ahora con una nueva persona, algo totalmente diferente, y como te decía, no tengas miedo a que se van a repetir los mismos errores, y si esta persona, no, cuando esta persona llega a tu vida, o comienzas a interactuar bien con esta persona, tú vas a decir, esto definitivamente, esto es una cosa buenísima, yo no tenía que tener miedo, ni tenía que forzar nada, cuando las cosas son para ti, vas a sentir Sagitario, que esa conexión es realmente especial, ok, voy ahora, vamos a sacar una de estas cartas para ver, vamos a darle respuesta a algo que te puede estar generando dudas, o incertidumbre, veamos Sagitario, cuál es tu carta, piensa en una situación a la que le quieras dar, mira lo que yo te comentaba, tienes la carta de la muerte, la carta de la muerte me dice, que finalmente tú, y gracias a Dios, decides alejarte, de una situación, se termina una etapa en tu vida, y esto no es para que te entristezcas, no, esto es para que te alegres, porque esto quiere decir que, finalmente, esa etapa de tristeza, de soledad, de inconsistencia, en las relaciones, esto queda en el pasado, para que nuevamente, vuelva a florecer, ese escenario amoroso, el tema del amor, viene muy movido para ti, y vas a sentir cierta turbulencia, pero precisamente de esto se trata, de una limpieza, en muchos ámbitos de tu vida, para que puedas abrirte a lo nuevo, me encantó tu lectura Sagitario, espero que a ti también, si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas, que actives las notificaciones, y si te gustó este vídeo, dale me gusta, o déjame saber en los comentarios, si te sentiste conectado, Sagitario, que tengas una bonita semana,